A estas alturas de la vida, a mi solo me importa volver a estar contigo Porque como dijo Wilfred, siento en el alma como duele el río No importa por quien se acabó, si fue por ti o fue por mi, solo quiero que sepas Que sigo dando la vida por esa boquita, por volver contigo Y hacer cosas ricas por tomarme contigo Un par de tequilas y besarte con ganas Y yo también doy la vida por esa mirada Que me llega el alma, que me vuelve nada por beber y beber Mi chelada contigo y besarte con ganas Solo tú conoces mis debilidades, mi cuerpo lo sabe y por eso te aclaman Sabes mis mentiras, son mis verdades, por eso estás seguro que no voy a olvidarte Que sigo dando la vida por esa boquita, por volver contigo Y hacer cosas ricas por tomarme contigo Un par de tequilas y besarte con ganas En el tren del amor hay muchas opciones Y ya viste entre ellas muchas ilusiones Oye Alemonte Oye Alemonte Que ya no respiraba el nombre de nosotros